... Como una cloaca. Es una porquería. Un desastre completamente en este momento. La muerte. Contaminación. Mugre. Es una porquería de río. Con estas palabras definen hoy los habitantes de Bogotá... ...al río que bordea y marca el límite occidental del distrito capital. El río Bogotá es hoy el principal testigo del manejo que hemos dado... ...a los recursos naturales que posee el país. Esto que hoy es químicos, fetidez y espuma... ...fue hace algunas décadas motivo de inspiración de narradores y poetas. Inspiró bambucos, inspiró canciones. Yo creo que una estrofa que a mí me conmueve muchísimo y que voy a decirle... ...fue inspirada por el río Bogotá, que dice... ...¿Ves aquel sauce bien mío, que en doliente languidez... ...se inclina al cauce sombrío, enamorado tal vez de las espumas del río? El río Bogotá nace en el páramo de Gachaneque, al oriente de Villapinzón... ...a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Su ronda recorre toda la sabana y en su paso por esta extensa geografía... ...recibe las aguas de numerosas quebradas y riachuelos. Hasta hace algunos años, el río Bogotá... ...era uno de los principales lugares de esparcimiento de los bogotanos. Allí se celebraban encuentros familiares, se jugaba con los amigos... ...se pasaban las vacaciones. Era el plan antiguo de ir y cocinar al aire libre. Se cocinaban papas, que es lo fundamental del altiplano... ...pero también plátano y alguna forma de carne para hacer un piquete. El río era puro, era un premio que nos daban cuando nos portábamos bien... ...de llevarnos a almorzar los domingos al río Bogotá. Durante la época precolombina, el río Bogotá fue la principal vía de comunicación... ...entre los distintos pueblos que habitaron la zona que baña el río. Para ellos, la principal caída del río, conocida como el Salto del Tequendama... ...fue la compuerta que abrió Bochica para desinundar la sabana. El salto tenía más caudal y evidentemente son ciento y pico de metros... ...eso es imponente de ver. Y el ruido, lo recuerdo, fue una especie de sobrecogimiento. Y la niebla, todos tenían una atmósfera de misterio. Y abajo era un río alegre que iba a dar al magdalena... ...que uno podía pasar saltando de piedra en piedra. Hoy, este símbolo de amores imposibles, de vidas sin esperanza, de suicidas... ...es también la evidencia de que hemos dado la espalda al río. Cuando huele a feo el río, la gente toda entra para el carro porque huele muy a feo. Uno que vende los panes, por ejemplo, viene bajando en el bus y la gente que uno le ofrece pan... ...entonces la gente, eso se tapan las narices y todo eso que... ...uy, que se subieron con el pan hueliendo a feo. La contaminación del río se inicia en Villapinzón, al norte de Bogotá... ...donde la principal actividad económica es la curtiembre de pieles. Después de recorrer varios kilómetros por la sabana, recibe la más alta carga de contaminación... ...cuando pasa por la capital y sin ningún asomo de vida, animal o vegetal... ...llega al salto de Tequendama. Cuando yo tenía 12 años, se pescaba bastante, inclusive bajaba trucha de la laguna del Muña... ...entonces esa se pescaba acá y venían pescadores de Onda a pescar ahí y vendían el pescado en Bogotá. Esa agua del río Bogotá, antes podía uno regar toda clase de hortaliza porque era una agua limpia... ...donde hoy no se puede. La historia del deterioro del río está ligada al crecimiento de la ciudad. En 1938, Bogotá tenía 300.000 habitantes y se desarrollaba urbanísticamente al pie de los cerros orientales. Con la llegada de nuevos pobladores, fue creciendo hacia el occidente y ocupó zonas inundables por el río. Los planificadores se vieron obligados a ejecutar obras para rectificar su cauce y contener las aguas. Hoy la ciudad tiene cerca de 7 millones de habitantes y todas las aguas negras que a diario recoge el alcantarillado... ...llegan al río sin tratamiento alguno, recolectadas a través de sus afluentes Juan Amarillo, Fucha y Tumjuelo. El gran reto que se plantea hoy la ciudad es devolverle la vida al río. Para lograrlo se han puesto en marcha varios programas. Unos orientados a controlar la calidad de las aguas que vierten las industrias. Otros a separar las aguas lluvias de las hervidas. Y el más importante de todos, la instalación de tres plantas de tratamiento en los ríos Juan Amarillo, Fucha y Tumjuelo... ...para tratar las aguas con desechos domésticos. El sistema de las plantas en etapas es un buen sistema, porque cualquier trabajo que se haga es un trabajo útil para el río... ...pero es evidente que necesita continuidad. No es una cosa a corto plazo, pero de todas maneras toca arrancar para que en el tiempo se puedan ver los beneficios... ...de la limpieza del río y de todas las implicaciones que esto tiene aguas abajo de la ciudad de Bogotá. El río Bogotá, considerado hoy por su condición como un huésped indeseable, será en pocos años el eje del área metropolitana... ...y en esto radica su importancia. Una importancia grande desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista turístico... ...desde el punto de vista navegación e inclusive transporte urbano para los mismos bogotanos. Son muchas las ciudades en el mundo y en Colombia que tienen un río en su corazón. Para todas ellas el río es un hito estrechamente ligado a su cultura. París tiene río, Londres tiene río, Roma tiene río, Bogotá también tiene río, lo que pasa es que siempre lo hemos visto como una alcantarilla. Muchas de las grandes ciudades invierten en sus ríos. En Viena, por ejemplo, usted puede ir y bañarse en la mitad de la ciudad, en la capital del país de mis padres, en Lituania. Yo vi gente pescando en el centro de la ciudad. Antes de 20 años el eje ambiental del área metropolitana será el río Bogotá. Algunas zonas ribereñas que ya están recuperadas nos permiten afirmar que de algún modo ese gran parque alrededor del río hará nuevamente parte de los recuerdos de nuestros hijos y nuestros nietos y será seguramente inspiración de los poetas del futuro. Tener un río entre dentro de las ciudades es como transportar ese ambiente que uno asocia con otros lugares, transportarlo a la ciudad. Pues Bogotá es una ciudad que no tiene más que tengamos un río bonito. Sería la vida para la ciudad de Bogotá. Pues como se lo soñara todo el mundo, cristalino, que uno se pueda ver en el río, pueda ver las piedras del fondo. También puede ser como una solución para el tráfico de Bogotá, por el río. Río, 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 río de verdad, como un animal que ha sido puerto a libertad. Nuestra nostalgia de la sabana antigua se sintetiza en el río. Si los volvemos a ver cómo fue, será una enorme alegría. Río, me dejo ir en mano alegre, voy perdiendo Gracias por ver el video